No era caja, le daban como caja Le daban como caja, siempre la golesquino Mite cajero con el moñito del BCI ¿Quién es el mundo BCI? ¿BCI? ¿Sí? ¿BCI? Tu mamá BCI Tu mamá BCI, nene Pero se agarra el mismo como diciendo que una mujer tiene pene De verdad, hermano mío Una cosa sencilla Pues en la espalda debería yo ocupar la mascarilla Pues en la espalda debería yo ocuparla Y vas por tu pata con un niño Debería yo ocupar muletilla Es la misma weá Esa cosa sencilla Pero te la celebras todo Siempre andas con tu pandilla Si la espalda use mascarilla No, no puede hacerse lo mismo Porque más que mascarilla Necesita carpa de circo Una carpa de circo Y así criticar y hacer reír Y vas a decir lo mismo De lo mismo tengo los rimas afuera La primera Y improviso hermano Cuando represento mi bandera Tú no lo pudiste hacer en tu era Hablas de circo Pero tu mamá está chuela Este una vez Estaba hermano con el efecto del alcohol Y adivina lo que hizo este buen de pelo largo Se fue para el mall Entró a la Zara Y lo vio el gerente Y le dijo Amiga Zara woman se encuentra al frente Zara woman se encuentra al frente Oye de verdad Pero hermano Este siempre que trece Yo fui para Zara Es lo que dice ese Y fue teneo con su cara de guapo Siendo el chef Hombo Pero vos le estás diciendo guapo Acabais explicando Y parece hace un rato Hijo de puta No hablo más de tu mamá Porque igual que vos Pero con peluca Con peluca debilita Me culeo a tu hermana chica Cuando debilita La olita es lo pasada Que hay a ser Contra el imperio Sarita También fue al mall Este huevo en hueta Le quería probar una huea Y el huevo dijo Ya pues no me voy a agrandar la chaqueta Y este huevo dijo Ay es tontero barato Cualquier huevo te lo paga mi papá Vio una parcela Y yo soy del antipaco 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 Yo rapeo con siempre las conmociones De base a mi huevito Tengo los montones Yo facturo dos millones Está el Isoca Y el antipaco hizo cagada El patujones Hermano esa huevo está repetida Entonces hasta yo Y al loco no lo conocía Yo estaría hablando Del Isoca Cierra la boca Ya o esa hueva está repetida Dice que no me conocía Me vaya a conocer hoy día Oye de verdad Tengo rimas que sonrían Y este culiao Si se rompe la otra pata No caminaría Primero que todo Te recomiendo Que te relajes el polluelo Primero se saluda Ola como está Después se arregla el pelo Y sabes hermano mío Te lo digo de corazón Que de verdad Así parecía Dijiminuto Ya ya No habla de equilibrado Lo contrario a tu espalda Iba así Quedó de lado No hables de equilibrado, te caería en lo alto y te harías reventado No hables de Jimmy Neutron que eres cojo y te faltan cojones No hables de Neutron que yo te lanzo una bomba de neutrones Oye, a ver si lo entiendes, estos son weones Te hablo de electricidad o de electrones Oye hermano, sabés que vos estás cagado de la risa Pero ni se te ocurra mostrarle el brazo a Big Junior Viste que iba a pensar que tenía un pedazo de pizza Desde que yo soy el mejor de Chile Hasta los perros de la poledra del Cayu piensan que conmigo hace un cine Ya soy la mera, Colo-Colo vestido de Colo-Colo Llegó mi nueva era, represento siempre la tierra Ustedes se ajuste de Colo-Colo, son la puta bandera Pero viste que te tengo curlando de la weá Que hablais de electrones, te dio la electricidad O que weá te pasó mi pana Parece que corre alto viento y tenía un pajarito en esa rama Si en esa rama, pero no me da vergüenza Y vos te electrocutaste, por eso no te podís cortar la trenza Oye, vos hablais que él va a venir la pizza a buscar ¿Estáis enojado por qué erís cojo y no podís pisar? ¿Cómo que no puedo pisar? ¿Cómo que no puedo pisar? Si querís puedo ir a traer a tu hermano y te lo puedo demostrar Con actitud, estas tres ha estado en países donde nunca vas a estar ¡Ah! Dale Antivirus Dale Antivirus Dale Antivirus Dale Antivirus Con los lentes de cristal ¿Por qué no te quitaste los lentes antes? Mírate la cara Cualquier material Yo soy rapero Yo soy rapero No soy trapero A mí no me evaluan en FMS Porque no caben los números en el tablero No caben los números en el tablero Pero serían a la izquierda Todos los cero Obvio que no se la quitó por el material Si dijo voy con el antipaco Me van a huellar igual Me van a huellar porque es mi homie Oye de verdad hermano Vos te lo escribí en el cuaderno de croquis Yo sin material Pero no sin material Pa' hueones como vos Y vos sacáis puro material Pa' callu walkie Y gracias a ese material No fui más FMS nacional Y más encima en pipí Compas me sentí genial Dejó la caga al rapero De ojos verdes Está bonita la cadena Falta el puro medallón Con tu número Por si te pierdes Si te pierdes Tengo los sencillos Tu mamá con la lengua Me saca la bufanda de que sí Ya voy Tengo todo el brillo Tú eres MVP, John Baten En los estribillos A los menes que se pierden Le ponen su nombre Puta la guachanta Ahora entiendo por qué Este idiota tiene el nombre En la espalda Se pierde el antipaco Se cree un campeón No importa hermano Te perdiste de nantes Pero llegué yo Entonces el rap lo encontraste Oye Si yo también me perdí de nantes Que estaba en la vagina De tu mamá Y era gigante La vagina de mi madre Era gigante Hablando de esas cosas Sabiendo que va a llegar el 2021 Me parece impresionante Ordinario Patético Poyuelo Con esa espinilla Yo no sabía Que tan chingada Se había dejado crecer el pelo Es que quiero Tengo fintail Con esta rima Llego al mundo De los gay No es Calvin Klein Soy el cablo del rey Caldi ahí ¿Qué hueá habrá querido decir? Caldi No sé Dime si vos lo entendís Gracias a Kaijuwoki Decís que se hizo conocido JNO Entonces agradece Que ahora te has conocido Yo rapeo hermano Porque el freestyle lo merece Oye Este culiao dice Que al pelo le crece Y vos rapeas la misma hueá Como hace 10 meses Yo tengo un talento Que no se compara No se compara No te interese A por qué te metiste Sin que nadie te invitara ¿Quieres buscar un desafío? Andate Calvin Klein Es fanático mío Es fanático mío Yo saco un Kaijuwoki En todos lados No es que ande cuenteado Pero por lo menos Me paga su bolsillo Dotado Si vos que te cuenteado Y perquís culiao Gracias a mi En las visitas Andáis todo tapizado Andáis todo tapizado Gracias a ti Pero erís tan hueón Que ni el 2% Te ha mirado Y lo que le dieron Lo gastó en cigarros Para mí Real Pax negro Real Pax Cigarros Antibaco 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 Oye Calvin Gay Yavu Dale Carvokey Estamos llegando al 8 minutos Pues Al 8k Ya Cabro Agamos el círculo Y es presente en el evento Oye muestra como empieza el evento Como empieza el evento Como empieza el evento ¿Por qué? ¿Por qué te inscribiste? De verdad no es por ser astuto Hasta que duramos los ocho años Oye, ¿te inscribiste? Me inscribí hermano Te inscribí Uno, cero Tú sabes que le gano Tú sabes, hermano Oye, el de Pedro Largo te dejó botado Se aburrió y se descartó Diciendo que se aburrió con el cojo cullado No, hermano, les tienes todo el único Sorry que no puedo rapear el curso Dice que no puedes rapear Lucio Y tú piensas que gracias a la marihuana Quieres músico Pero cállate Parece que la espalda Te llevó un bototazo un punk ¿Qué pedazo sacolea? Cada tipaco Vos te veas Soy un punk Tengo las rimas con diarrea ¿Cómo? Habláis de lúcido Pero es que se con la lúcido Conche tu madre Deja de hablar así a tu hermano mayor 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 Este hueón tiene mala pata Es verdad, lo oponente no da cuenta El pelo te lo tapa No, 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 no Oye, a este hueón es lago clever Es lago clever Igual lo podríamos meter Recuerden que son tres hombres Y pueden ser una mujer ¿Cómo te dirías ahí con los cabros? Rapiando todo el día Después que te lo pongan Y no te olvides de trilogía Imagínatelo, tendría el medio nivel Como en las callejeras Aparte, la KMC le pone más que cualquiera Y no hay encontrado al rival Es que ustedes son muy fun ¿Por qué? Por eso me fui a fumar Encárgate de estos huevos Ay, me hables de fumar Me hables de fumar Tranquilo Nilo Yo te voy a enseñar Oh, ¿quién lo diría? Astrología Tengo la actitud Hazte el igual a mí Pero llegaste tú Buenas, ¿estás enseñando a fumar los caños? 4x4, yo soy rapero Andalagor level Así no le pecháis luca a tus compañeros Oye, ¿estás enseñando a fumar los pitos Y a fumar los caños? Vale por la manito Ahora yo te voy a enseñar a fumar Pero no son dos días Son diez años ¿Querés hacerlo con mi nivel? Años mínimos son trece Para poder dejar la cagada Como ya en el Fernández Tiempo